Buenas tardes, mi nombre es Daniel López y pertenezco al área de formación de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai. Esta tarde tenemos la suerte de contar para este webinar cuya temática está relacionada con la alta competición con dos expertos que también forman parte del cuadro del staff de la Federación que son José Vicente Guzquiza y Borja Mendioroz. Ellos dos son coach del equipo nacional de Ring Sport de la Federación y bueno pues son de sobra conocidos en el mundillo casi que no necesitan presentación. Esta tarde vamos a en este breve webinar vamos a plantear algunas preguntas que quizás sean de utilidad que estos expertos nos puedan contestar para ayudarnos a clarificar la metodología o los mecanismos que ellos usan para optimizar el rendimiento en alta competición. Buenas tardes José Vicente y Borja. Buenas tardes a todos. Un placer teneros aquí y bueno pues yo que lanzaría la primera pregunta si os parece oportuno. Vamos a tener unos 20 minutos, media hora de exposición y luego pues si hay alguna pregunta a través del chat pues la recogeremos y la responderemos ¿de acuerdo? Entonces bueno pues ahí va la primera cuestión ¿no? Hemos preparado algunas cuestiones que seguro seguro van a resultar muy interesantes. Pues José primero quizás empezamos por ti y por supuesto si tenéis que comentar cualquier cosa sois libres de comentar ¿no? cualquier cosa al margen para enriquecer la respuesta. Cuando hablamos de alta competición ¿cómo la diferencia que hay? Os preguntaría por la diferencia entre la cadencia de golpeo y puntuación en campeonatos guaco y en profesional. Hay una diferencia. Entonces como que obviamente obviamente condiciona la estrategia y la táctica ¿cómo entrenáis esta diferencia entre campeonatos guaco y profesionales? Hombre primero habría que ver cuál es la diferencia. La diferencia es que en un combate profesional o velada al uso lo que se puntúa es un poco el general ¿no? General. Sobre todo por supuesto siempre quién es el que más llega con los ataques ¿no? A las zonas vulnerables o vamos o puntuables y la condición física etcétera la técnica etcétera. Pero es que en las competiciones de guaco de selecciones nacionales lo que se puntúa son los golpes eficaces. Nada más que eso, bueno que no es poco claro que no es poco porque el que tienes delante pues no es no es nadie. Es un campeón nacional que claro que no es fácil meterle un punto. Entonces la gran diferencia es que en una velada si hay uno de los dos competidores pues tira muchos golpes y el otro tira menos y aunque vamos a decir parece que ha ganado pues se le da ganador porque es por papeletas vamos a decir de puntuación ¿no? En guaco tú puedes vamos a decir puede parecer que igual está ganando y el resultado está perdiendo porque lo que se puntúa es estrictamente los golpes netos y claros. Entonces el entrenamiento aunque es muy parecido porque al final estamos haciendo aquí boxing, el entrenamiento tiene que cambiar y la gente la gente tiene una idea un poco yo creo equivocada de lo que es un combate amateur entre comillas porque cuando estamos hablando de amateur estamos hablando de gente que lleva incluso los nuestros llevan ya algunos llevan 100 combates pero es que hay gente del este y tal que llevan 250. Entonces de amateur tienen poco. Eso para empezar. Entonces lo que te decía que hay que entrenar golpes con mucha potencia porque son los únicos que se puntúan. No se puntúa un golpe que a ti te parece una serie jo le he metido pa 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 jo si voy ganando. No, no. Te puntúan un punto. Para que te puntúen una serie de tres golpes tienen que ser pues no sé como decimos en el argot tres pepinazos. Tienen que ser tres golpes durísimos, clarísimos. Entonces la gente que está, vamos a decir los tops, no solo son rápidos, pegan todos durísimo, tiene una condición física brutal para el, vamos a decir, por el tiempo del combate que es corto pero es intensísimo y de hecho hay gente que acaba muy cansada en ese tiempo porque el ritmo es altísimo. Y el ritmo no solo es el ritmo de golpeo, el ritmo es del finteo también, de la tensión a la que te someten o le sometemos al adversario. Entonces eso te crea un estrés grandísimo y te hace fatigarte muchísimo más que muchas veces que en un combate entre comillas también digo profesional. Hay mucho combate profesional por ahí pero de un nivel que no tiene nada que ver con por ejemplo WACO que es la federación mundial y como vuelvo a repetir que todo el que va es un, iba a decir, un top, ¿no? Porque es la realidad. No sé si... Sí, perfecto. Perfecto. Podríamos apuntar ahí también, si José me lo permite, que en la cadencia, cuando se trabaja la cadencia para este tipo de campeonatos, todas las combinaciones tienen que terminar en low kick. Tenemos que procurar que todas las combinaciones terminen en low kick, porque muchas veces cuando hay un intercambio de golpes, los jueces al final pusan el botón del que ha terminado la serie completa para el low kick. Entonces dentro de la cadencia de golpes, cuando vamos a un campeonato WACO y hay un intercambio de golpes, el que haya metido el low kick final normalmente se suele llevar la puntuación de esa combinación. Entonces como ha dicho José antes, al final el cómputo de golpes en profesional, pues se puntúa todo. Pues quien ha estado aceptando más la pelea, quien ha hecho mejor por ganar, pero como ha dicho José antes, en WACO solo se puntúa los golpes eficaces. Por lo cual una persona puede estar escaqueando la pelea o tener la habilidad suficiente para sacar la pelea, pero si ha puntuado más es el que se lleva el combate. Y también hay que recordar que el sistema de puntuación de WACO es electrónico, entonces en caso de empate no le van a dar el combate al que más haya hecho por ganar, sino tal y como está la reglamentación hoy en día de WACO, el programa da la victoria en caso de nulo al que haya colocado más golpes en el tercer asalto. Esto es muy importante porque antiguamente en WACO, que José ya lo sabe, cuando había un nulo lo decidía el delegado de RIN. Pues Iván decía pues rojo o azul, ahora ya no. Ahora ya la máquina detecta quién ha puntuado más en el tercer asalto, ya le dan el combate. Por lo cual volvemos a lo mismo. En profesional sería diferente, pues si en caso de nulo hay que dar una decisión, pues se lo llevaría el que más ha hecho. El que más tiene que ha manejado, el que más ha hecho por ganar. Aquí no, aquí el que más ha puntuado. Entonces, creo que ha dicho que la cadencia de golpes tiene que ser muy rápido, muy potente y hay que terminar en low kick siempre. De hecho, la selección de Turquía son especialistas, por ejemplo, en el low kick y en cuanto ven que la puntuación baila un poco, como yo digo en broma muchas veces, se dedican a jugar a fútbol. Hasta ya subir los puntos y ya empezar a trabajar un poco, pues lo que es los equipos inconvencionales. Así que bueno, un poquito voy a apuntar eso. Borja, ¿series largas, cortas? Yo como dice José, series cortas y potentes. Y que el competidor que vaya tenga opciones. Lo que no puedo ir con mi serie favorita y el día que llego allí mi serie favorita no sale, lo que no puede ser es no tener opciones para seguir puntuando. Eso es importante. Y velocidad. Y lo que ha dicho José, la gente es de primer nivel. Entonces, no puedo ir a medias. O sea, lo que haga, lo tengo que hacer con... De hecho, José siempre en la esquina siempre dice lo que haga, sí que hacerlo con seguridad. O sea, no puedo salir a ver si sí o si no o no. Aunque sean los tres golpes, con seguridad. Y a mí me gusta siempre lo del low kick. Hay que terminar el low kick siempre. Porque igual las manos no entran o desde el ángulo que se han pegado los golpes. Los jueces a veces se dían, pero el que le pega el low kick claro es al que le pega en el punto, en el marcador. Muy bien. Muy bien. Habéis comentado que en alta competición no puedes arriesgar. Estoy entendiendo. Porque... Y la estrategia tiene que ir a puntuar con claridad y con firmeza y con series cortas, si estáis diciendo. Porque el competidor que tenemos enfrente siempre es de muy alto nivel y no te la puedes jugar. ¿Cómo son los competidores de otros países? Vosotros que tenéis mucha experiencia. Especialmente los del este. ¿Podéis contarnos o trasladarnos vuestra experiencia? ¿Anécdotas? Bueno, a ver. Está claro que en cada país no son dos iguales. No son dos iguales. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de países punteros en Huaco están varios del este que serían Serbia, Rusia, Bulgaria, por ejemplo, Ucrania. Y en una forma... Más o menos cuando te vas a pelear con un turco, por ejemplo, sabes que vas a tener una guerra. Con los turcos es una guerra. Es una guerra física. Es una guerra física. Empiezan a tirar golpes, pam, pim, pam, aunque tengan una escuela que dices, como dice Borja, que acaban en lo que... Pero ellos son... Lo tiran todo. No se puede... Pim, pam, 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 pam. No tienen una forma muy clara. Sin embargo, por ejemplo, los rusos son más cerebrales. Trabajan más como si fuera... Yo suelo decir, mira, el ruso, si ve que puede acabar contigo en el primer asalto, te noquean en el primer asalto. Si ve que la cosa está complicada, trabajan como un ordenador. Trabajan al punto. Se mueven. En cuanto pueden, pam, pam, tumtúa, se te mueve otra vez, sube, finta, finta mucho, me voy, me voy para allá, pum, va mirando, va mirando a la esquina. Dice, oye, vas ganando por dos. Vale, el tío controla, entiendes, y no arriesga porque sabe que tiene otros tres o cuatro peleas después. Pues el turco, por ejemplo, te lo tira todo en el primer asalto, en el segundo y en el tercero. Y si puedes, le ganas. Pero es una táctica diferente. Yo diría que, por ejemplo, la selección española es un poco también así. Es un poco, como decimos aquí, por cojones. O sea, este a mí no me gana porque tal, ¿no? Entonces lo tiran todo y a veces es un error. Yo creo que hay que trabajar como un ordenador. Eso es lo que yo creo. Que te castigan poco, que no te castigues tú tampoco las piernas, etcétera, con lo que golpeas. Yo me acuerdo de los torneos de Huaco. Siempre acababa con la mano, con el pie, no sé qué. Y eso que intentaba controlarme. Si vas en plan a lo loco, pues puedes llegar a la final y no puedes ni andar. Eso se ha visto. Ha habido gente que no ha podido hacer una final porque está destrozada. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Luego, pues otros países, por ejemplo, Serbia es muy puntera, muy muy puntera. Suele estar siempre con Rusia y más o menos. En otros países hay más de todo. Te puede tocar, todos son buenos, todos. O sea, te toca un americano, pero hay diferencia entre uno y otro. Te puede tocar el crack de la selección, te puede tocar uno que siendo muy bueno, bueno, pues es un 8. Pero es que hay selecciones serbia que todos son un 9,5, un 10. Es que es así. Te toca con Ovalov y sabes que, vamos, para ganarle, pues lo tienes que noquear. Es que es así. Lo tienes que noquear porque seguramente una de las grandes preguntas es en dónde está la diferencia. Seguramente nos lo vas a preguntar. ¿Dónde está la diferencia entre nosotros? Yo creo, yo creo, después de muchos años, creo que la diferencia no solo es el entrenamiento. El entrenamiento está claro, pero sobre todo mental. Para mí es mental. Porque todo el mundo que va a un campeonato del mundo de Europa a Huaco tiene un nivel técnico, vamos a decir, por lo menos de 8. Es verdad, ¿no? ¿Te parece, Borja? Por lo menos, o sea, saben hacerlo todo y saben hacerlo bien. Y tienen condición física y golpean bien. ¿Dónde está la diferencia? En el coco. La gente, por ponerte un ejemplo, te vuelvo a poner a Konovalov, tiene una seguridad en sí mismo impresionante. O sea, sale diciendo, a este me lo como, a este le noqueo de una patada de giro cuando me da la gana. Y eso se transmite. Se transmite al otro, se transmite a los jueces, se transmite a todo el mundo que lo está viendo. Entonces, dice, este tío no hay quien la gane, a no ser que le pegues un cañonazo que, vamos, que tiene que ser poco menos que un churro. Pero, si eso pasara, que puede pasar porque es humano, puede pasar, bueno, igual su mente cambiaría. Pero como hasta ahora no ha pasado, pues le funciona, pues sigue. Y no es el único, ¿eh? Tengo que decir que no es el único que tiene una gran seguridad y eso se nota muchísimo. Y luego las selecciones, claro, una selección, pues es de caso, vamos a poner Serbia, pues todos están convencidos de que son grandes campeones. Entonces, el grupo hace también una fuerza mental importante, ¿saben? Yo voy a ganar porque mis compañeros ganan. Y me han dicho, por ejemplo, un competidor que llega de primera vez a la selección, ha tenido que ganar el campeonato de Serbia, por poner ejemplo. Dice, joder, si estos ganan, yo soy campeón de Serbia, mi compañero es campeón del mundo, el otro es subcampeón, el otro es campeón de Europa. Para el otro, pues yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, no está pensando, está pensando ya en la final. O sea, es que está pensando, estos me los quito de en medio y voy a ganar. Y eso es importantísimo. Ya no, ya el tema del entrenamiento que también. Pero yo creo, esa es mi opinión, vamos. No sé si Borja tiene algo que decir sobre eso. Que seguramente sí. No, coincido con José. Yo, hoy por hoy, yo creo que la escuela de más nivel, la más completa es Serbia. Porque aparte de tener, por lo que dice José, pues funcionan un poco como los rusos, son gente muy hábil. Son gente muy hábil. Y aparte, a ese condicionante, hay que poner el condicionante de que, bueno, que los países del este, los niños pueden debutar al CAO desde muy jóvenes. Entonces, nos los encontramos en los campeonatos, pues con 200 combates, 300 combates. Entonces, claro, aquí en España tenemos la ley del menor, que protege a los menores, que bien hecha está, por supuesto. Pero que tenéis un hándicap que tenemos cuando llegamos a un mundial. Llegamos allí y te toca, pues con Ovalov. Pues bueno, pues con Ovalov, con 18 años, pues tenía 200 combates. Entonces, la realidad es la que es. Si puede, lo que dice José, alguna vez en las competiciones, pues hay gente que, pues bueno, que le echa corazón. Y ese día la suerte está de su parte y, bueno, puede hacer un buen papel. Pero en líneas generales, los números mandan, los números nunca engañan a nadie. Entonces, una persona con 200 combates o 150 combates, tiene más probabilidad de ganar que una persona que lleva 50. Y si de esos 200 combates ha hecho 100 con reglamento guaco, pues todavía más, porque no tienen que adaptarse tantos. La gente que nos llegan a José y a mí, pues son gente, a todos son muy buenos. Pero claro, ya el reglamento, muchos vienen del profesionalismo. Ya el reglamento, el hecho de ponerse unas protecciones, a mucha gente le incomoda. Le incomoda. El hecho de estar preocupado a que la serie termine en el okey o que no me peguen en el okey, le incomoda. Y eso nos ha pasado. Ha venido gente muy buena, pero no ha sabido adaptarse al reglamento guaco. Y si a eso lo que te digo, añadimos que tenemos un país como Rusia o Serbia, con un potencial increíble, con una cantidad de combates encima, pues siempre vamos a estar en desventaja. Esa es la verdad. Entonces, bueno, pues con esa realidad hay que trabajar. Así que ese es nuestro trabajo cuando estamos allí. ¿Y cuál es el mecanismo que estamos usando para luchar contra esta circunstancia? ¿Cómo trabajamos en la selección? Pues teniendo claro quién es el rival, después de José, teniendo claro quién es el rival, viendo quién es el rival, pues José y yo al final, José más que yo, pues ya mucho más tiempo viendo a campeonatos, pues ya conocemos a los rivales. Ya sabemos quién es quién, sabemos en qué falla y en qué no falla. Entonces, la idea siempre desde el coach es preparar la pelea. Decimos, mira, este va a hacer esto y esto. Si quieres tener alguna posibilidad, hay que hacerle esto. Además, José es muy mecanizado. Dice, si quieres ganar, tienes que hacerle esto. Como lo dejes a este tío hacer esto, esto, se va a la pelea. Y eso es lo que pasa. Vale, estrategia y preparación. Vale. Sí, porque date cuenta que cuando nos viene Dani, cuando nos viene alguien a la selección, no son alumnos nuestros. Entonces, el trabajo ya lo tienen que traer ellos preparados del gimnasio. Entonces, José y yo, en un campeonato, pues sí, entrenamos un par de días antes allí, pero no le puedes enseñar a alguien. Le puedes dar una idea, una estrategia. Yo haría esto. Cuidado con esto. Las reglas llevan este trabajo. Pero no... Tienen que tener el trabajo hecho desde casa. Desde casa, claro. Es una cuestión que quería preguntaros también, porque la dificultad añadida que tenéis vosotros como seleccionadores es que no conocéis a estos deportistas que os llegan, ¿no? O el tiempo que podéis llegar a conocerlos para saber cómo se encuentran en un momento dado, ese nivel de dureza mental que hablabais antes, o cómo trabajárselo, porque no lo conocéis. Porque si son vuestros alumnos, tienes la oportunidad de ir tomándole el pulso y sabes, bueno, pues probablemente tendrás más opciones de gestionar esa ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis si tenéis algún consejo que podáis trasladar para mecanizar en el más corto tiempo posible alguna forma de trabajar con personas que no conocéis, pero sin embargo tenéis que ayudar a ganar en un ring? Bueno, a mí lo que más me ha pasado con esto es que, bueno, los conoces, bueno, los conoces de los campeonatos nacionales, ¿no? Los ves, dices, este chico tiene buenas maneras, se le ve, podría funcionar en guaco por las características que tiene, etc. Entonces, yo suelo hablar con el entrenador, oye, dime un poco qué es lo que le gusta a él, qué es lo que no le va, le suelo preguntar, ¿no? Oye, trabajale esto, pero en general, cuando vienen la primera vez, casi todos vienen pensando, fíjate lo que te voy a decir, que eso no es malo, no es nada malo, piensan que van a ganar, o sea, vienen pensando que van a ganar, dicen, no, yo soy, porque están acostumbrados a hacer veladas en, yo qué sé, Barcelona, Canarias, etc., y son gente que son buenos, o sea, son gente buena y dura, y dicen, no, no, yo vengo aquí a ganar, y te lo dicen, y yo los veo convencidos, y yo que sé la realidad de esto, y sé lo difícil que es, claro, yo no le voy a quitar la ilusión, lógicamente no le voy a decir, cuidado que esto no es tal, pero lo que sí les decimos, Borja y yo, me parece estupendo, cojonudo, que tengas esa mentalidad, es lo mejor, pero acuérdate, aquí lo que funciona es esto, tienes que acabar con, siempre acabar tú, si puedes empezar y terminar, eso sería ideal, el que no te toque, intenta que no te dé golpes claros, claros, todas esas cosas, lo que es, todo eso se lo decimos, luego, ¿qué suele pasar? Que muchos de ellos pierden la primera pelea, y se quedan totalmente frustrados, dicen, pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo me ha ganado? Es que no, no se han dado cuenta de lo que ha pasado, o sea, no porque les hayan pegado mucho, que no suele ser el caso, suele ser, casi siempre, cuando perdemos combates de la selección, te lo voy a decir, Borja, siempre es por un punto, por dos puntos, cuando quedan 15 segundos, pero la experiencia del otro competidor, pues dice, ahora le meto mi serie favorita, papá, dos puntos, y tengas una cara tonto del patín, bueno, bueno, así, también tenemos que decir que también tenemos triunfos, lógicamente, hemos ganado a competidores, nos ha tocado Ucrania, y dices, joder, qué chungo es este, qué tal, no sé qué, y le hemos ganado, y nos ha tocado Serbia, y le hemos ganado, nos ha tocado Rusia, y le hemos ganado, entonces, pero, claro, es una vez, no es lo general, o sea, lo hacemos, porque tenemos el día, porque el chaval lo ha hecho perfecto, o sea, ¿entiendes?, pero no es lo general, y para que puedan coger el ritmo, vas a decir, que digo yo, de guaco, tienen que venir por lo menos tres veces, la primera es la conejada, no hay nadie que llegue y gane a la primera, o sea, es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible, a ver, no hay nadie imposible, pero ya me entiendes, ¿no?, ya me entiendes lo que quiero decir, la conejada, que le damos nosotros, que es la novatada, ¿no?, ves, y el chaval ve, llega, hace una pelea, pierde, o la segunda pierde, o la tercera pierde, y ahora la tercera ya es un triunfo, entonces, se queda mirándole, o mira bien esto, mira el sistema, mira como tal, entonces empieza a mirar y dice, a ver, hay dos tipos de gente que me ha pasado, los que dicen, ah, coño, la próxima vez ya sé lo que tengo que hacer, y vuelve con más preparado, y luego suele haber mucho, que yo digo, el campeón de su barrio, que viene, se frustra, porque dice, joder, y vuelve a lo de antes, y dice, joder, prefiero pelear allá, que soy el campeón de mi, no sé, no sé, es decir, de mi región, de mi, me pongo campeón de España, campeón de no sé qué, hago un campeonato de estos, que es mucho más fácil, cualquier campeonato de cualquier sigla de estas que dicen, campeonato de la galaxia, y lo gana, porque va a pelear con un competidor, que encima normalmente es un, no es ni siquiera un clase A, porque suele pasar eso, y cuando vas a Huaco, todos son clase A, cada pelea es un triunfo, cada pelea que tú ganas, o sea, yo les pondría una medalla, fíjate lo que te estoy diciendo, cada pelea que se gana, pero no a los nuestros, a todos, cada pelea es que es un triunfo, porque estás ganando a un campeón de verdad, a un chaval que realmente vale, es que es así, entonces, tiene una importancia grandísima que luego no se le da, porque luego tú vienes aquí, y nadie le da mucha importancia, exceptuando la gente de la federación, que ha estado en un montón de torneos mundiales y tal, y sabe lo que es eso. Los demás, bueno, yo soy campeón de Europa de la W, bla, 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 bueno, pues vale, si tú estás contento, pues todos contentos, ¿no? Es así. Muy bien, pues, mira, me pregunta José y Borja, me pregunta María del Mar, a través del chat, que, bueno, que si consideraríais que como seleccionadores se deberían hacer más concentraciones, y esto beneficiaría en el rendimiento. Bueno, hablando un poco de lo que hablamos antes. Sí, bueno, voy a responder, José, voy a responder si quieres. Hablando de Serbia, que siempre nos agarramos al país que a José y a mí nos gusta, Serbia, por ejemplo, un mes antes de un campeonato, tienen una concentración que dura un mes, un mes antes están internos en un CAR, como sucede aquí con los deportes olímpicos, y pueden plantear un mes antes un entrenamiento enfocado al reglamento 4. Entonces, España, de momento, pues, por desgracia, pues, no es el deporte que somos, las cosas van mejorando, están haciendo cada vez mejor, pero, de momento, es lo que tenemos. Entonces, hacer más concentraciones estaría genial, pero, claro, somos un deporte amateur. Alguien va a dejar de trabajar por venir a entrenar, cuando... es que siempre vamos a acabar en lo mismo. Entonces, hoy por hoy en España está súper complicado. Estaría guay hacer, estaría guay hacer un chequeo cada dos meses de cómo está la gente, estaría genial. Pero es que hoy por hoy las concentraciones son para ver qué competidores hay, quiénes son, quiénes no son, y, bueno, por mi parte, es lo que yo pienso. Sí, y perdón que te interrumpa, Borja. Yo siempre he dicho, no me acuerdo, en alguna entrevista no hace mucho, yo dije que para mí era toda cuestión de dinero, y lo sigo manteniendo. Yo cojo a la selección, la selección, la que tuve el último año. La cojo y lo que dice Borja, vamos a tres Openers europeos y un mes antes, concentrados en la sierra, me da igual, de Madrid, como Canarias, como aquí, como el País Vasco. Estamos un mes, Borja, yo con ellos, y yo te digo que los resultados salen. Es así, pero, claro, muchísima gente que compite trabaja. Nosotros, bueno, tampoco estamos mirando al aire, te quiero decir que Borja tiene sus cosas, yo tengo las mías, pero, bueno, yo podría hacerlo, yo personalmente podría hacerlo, Borja seguramente también. Pero es que eso es dinero, eso es dinero, y al final es todo económico. Entonces, hay países que el Estado pone muchísimo dinero para el kiboshi, y lo sabemos. Turquía, bueno, yo sé la cifra, no la voy a decir aquí porque hemos hablado con el presidente y nos lo ha dicho. Turquía pone tanto dinero para... Y decimos, joder, nosotros cogemos la, no sé decirte, la décima parte, o la décima parte, y haríamos algo, ¿no, Borja? La décima parte. Pues, y hemos puesto un ejemplo. Turquía, fíjate que es un país que es como, para nosotros es como más tercermundista, pero en el deporte, y en los deportes de combate, hay muchos países del este, como el Jerji, Azerbaiyán, Kazajstán, que los deportes de combate los apoyan muchísimo, muchísimo, porque incluso los presidentes practican. Si no practican boxeo, practican kiboshi, si no, judo, si no, no sé qué. O sea, entonces, les gusta, y como les gusta y están implicados en eso, pues apoyan. Aquí hay otra cultura de que, no sé, que si la violencia, que si tal. No solo, en Europa, vamos a decir, la Europa de la Unión Europea es un poco así. Entonces, tenemos, esa es otra de las desventajas que tenemos. El apoyo institucional no es muy grande. Y nosotros en la FEC, en la Federación, joder, es de que, vamos a decir, no es por esto, pero es de que llegó Jesús, había un cambio brutal. O sea, no es aquí, yo no hago la pelota a nadie, ni la haré jamás. O sea, eso está claro. Pero hay que decir la verdad. De que llegó Jesús seguía, ha habido un cambio brutal, pero nos falta mucho todavía, pero que no se puede hacer la cosa en tres días. Seguramente, cuando ya no, yo no esté, pues me imagino y me gustaría que fuera así. Es que es así. Qué bien, José. Qué bien, qué bien lo que, vamos, ojalá sea así, que este cambio sea para mejor. Muy bien, yo lo que me estabas planteando es un panorama un poco negro. Si yo fuera un entrenador que tengo gente con potencial y que os lo voy a mandar, porque son gente buena y tal, para que vosotros lo evaluáis y si lo termináis de afinar para llevarlo y vais a estar en la esquina, a mí me gustaría saber un par de cosas, ¿no? Entiendo que a todos los entrenadores les gustaría conocer un par de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que yo puedo trabajar? Por un lado, habéis comentado antes, o tres cosas, ¿no? Una ya la habéis dicho, que es qué técnicas son las más claras para los jueces, ¿no? Porque ahí vamos a ganar, ¿verdad? Y eso ya lo ha contestado Borja acabando la serie con un low kick, ¿vale? Eso ya me lo apunto. La segunda sería, ¿cómo trabajáis? ¿Por qué? Porque decíais que la diferencia significativa entre ganar o perder siempre es dureza mental, porque todo el mundo va súper entrenado, porque siempre hay clases A adelante, ¿no? Enfrente. Entonces, ¿cómo vosotros, en el poco tiempo que tenéis y durante, antes, y en las concentraciones y durante las competiciones, trabajáis esa dureza mental? ¿Cómo hacéis para hacer que la autoconfianza del competidor no se rompa, ¿no? Y no se venga abajo porque esa pequeña diferencia puede ser significativa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Mira, yo no voy a poner ningún alumno mío de ejemplo porque no, no me parece bien, pero te voy a poner dos ejemplos concretos para no irme por las ramas y además, Borja, estoy seguro que estoy de acuerdo conmigo, que está de acuerdo conmigo. Por ejemplo, Pedro Alcolea es un chico que técnicamente puede ser un 7, fíjate lo que te digo, pero tiene una gran confianza en lo que nosotros le decimos y entonces, nosotros a Pedro le sacamos un 10. Ha habido combates que los ha ganado porque lo ha echado todo. O sea, y cuando digo todo, es todo. O sea, y a ver, que yo no tengo por qué decir nada de Pedro, porque, no, ni porque sea mi amigo, o sea, es la realidad. Y te voy a poner otro ejemplo. Berto Luleiro, Luleiro tiene una gran confianza en sí mismo, es un gallego, tiene una gran confianza y este año perdió con el croata, pienso que injustamente, por un punto, cuando quedaban, lo que te he dicho, 10 o 15 segundos, que nos quedamos de un cabreo monumental, porque ese chaval tiene una gran confianza en sí mismo y está convencido, tiene fallos técnicos, que eso, a ver, se le pueden bajar las manos, se confía, porque es muy confiado, hay gente que tiene un poco de así, este es al revés, este es demasiado confiado, ¿no? Pero es un chaval fuerte, se puede confiar porque es fuerte, tira para adelante, o sea, pega con una mala leche impresionante, que es lo que hace falta, ¿no? Y ese, pues, por ejemplo, yo le veo muchísimas posibilidades. Entonces, hay gente que lo único que tienes que hacer es animarle, tú le animas a Pedro, tú le animas, cuando está en una situación, coño, vas perdiendo por dos puntos, venga, no sé qué, esto, que tú, y él responde muy bien. Hay otros que no, te llevan su propio, no sé cómo decirte, su propia historia en su cabeza y por mucho que les digas, no funciona, no funciona porque a veces necesitan, puede ser perfectamente también que tengan su entrenador, porque igual no confían en nosotros porque no tienes cercanía. En este caso, te digo que no hay ningún problema porque al revés, yo creo que todavía dicen, coño, estos sí saben lo que yo necesito y aparte, no sé, nosotros tenemos capacidad para verlo. Este chico necesita esto y esto lo hace muy bien y vamos a llevarle. Y lo que te he dicho, hay otros que han venido de supercampeones y se han frustrado totalmente y no han vuelto. O sea, no han vuelto porque dicen, joder, prefiero irme por otro lado porque aquí sé que no llevo nada. Es así. Entonces, lo de la mentalización, por supuesto. Yo le diría, la pregunta en concreto que tú has dicho, si yo tengo un buen alumno que para mí es, dices, joder, este chico puede llegar, yo no tengo ningún problema en que me llamen, que me llamen a mí, oye, José, ¿cuándo puedo hablar contigo? Venga, vamos a hablar, pero una hora de este chaval. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer para tal? Bueno, pues esto, 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 dime qué es lo que mejor tiene, en qué falla. Lo que pasa es que es raro el que lo hace. A ver, para mí podría ser, joder, menudo marrón, vamos a decir, como decimos aquí, no, para Borja, joder, menudo marrón, la está aguantando aquí. No, no, pero a ver, cuando es un tío que está en la selección, al final no hay, no hay 38, estamos hablando nosotros para Rien, pues puede ser 10, de personas, si te llaman la mitad, pues no pasa nada, son que 5 horas, y otra vez, otro día, media hora, pues no pasa nada, es que estamos para eso, y si podemos, a través de eso, que ese chico consiga una medalla, no te digo, voy a ganar, una medalla, pues es la leche, o sea, es la leche. Pues mira, yo, sí, sí, yo creo que, muy buena respuesta, gracias José. Mira, yo creo que voy a recoger una respuesta del foro, porque ya llevamos un poquito más de media hora, y prometimos que íbamos a ser muy breves, y si, como si es frío, o siempre, ¿no? Mira, hay una cuestión que plantea José, en el foro, en el chat, que dice, bueno, al hilo de lo que tú decías, ¿no? Oye, ¿os parecería a vosotros, Borja y José, interesante fomentar sistemas que facilitaran el rodaje de los deportistas en reglas huaco? Es decir, el problema, habéis hablado antes de la problemática, de la dificultad añadida, que significa llegar a un sistema de reglas que no estás habituado, como por ejemplo el tema de que te incomoda, y que hace que te pierdas la concentración, ¿no? Entonces, la propuesta que hace, ¿qué os parecería, o cómo veis de viable, bueno, pues hacer ligas autonómicas, o por zona, o por área, o por regiones, o de alguna forma, ¿lo veríais positivo, o no, a priori? Yo lo plantearía de otra manera, ya FEC se ha adaptado a las reglas huaco, todavía no tenemos los marcadores electrónicos, pero bueno, ya más o menos la apuntación con los clicker es bastante similar. Entonces, como ha dicho José antes, yo soy más partidario de que la gente salga a los openers, que se rueden los openers, hay muchos openers de huaco, unos tienen más nivel que otros, unos son copas del mundo, otros no, y yo creo que yo, esa sería la vía para, para rodarse de verdad, porque al final, aunque hagamos aquí muchas cosas, siempre vamos a tener que viajar a un país que no sea nuestro, y vamos a tener que medirnos con países diferentes. Entonces, aquí, en España, al final, a que seamos 10.000 o 15.000 practicantes, luego siempre están los mismos, esa es la verdad. Entonces, yo soy más partidario de que los jinesios tengan claro el reglamento de huaco, que lo tengan muy claro, y que los sparring trabajen. A mí me gusta mucho ir puntuando, hacer sparring, puntuando a los chicos que hacen sparring, 2-1, 3-1, 4-1, que me gusta, para que tengan esa presión encima, y que puedan presionarse a los competidores. Pero, todo es bueno, pero yo soy más partidario de salir fuera. Salir fuera te curte mucho más, te curte pelear en un ambiente que no es el tuyo, pero al final, estando en España, pues bueno, si nos tenemos que ir a Madrid, estamos en casa, como quien dice. Pero el problema lo tenemos cuando viajamos a un país diferente, vemos caras diferentes, idiomas diferentes, eso todo influye en el competidor. Hoy por hoy, bueno, ahora con la pandemia, pues estamos un poco más perjudicados a la hora de viajar, pero bueno, hoy por hoy sí puede viajar muy barato, hay muchas de las áreas de low cost, y yo creo que ahora no supone tanto dinero desplazarse a un goc. Eso es lo que yo pienso. Pues yo creo que hay muchos opens y copas del mundo, que podemos buscar un goc para que la gente nos acepte. Y yo creo que le va a sacar más partido llevando al Open Internacional, que haciendo el Open Nacional. Pero aquí al final están los autonómicos, que el reglamento, pues bueno, aunque no sea electrónico, es muy similar. Están los campeonatos de España, o están los opens que suelen hacer en España. Entonces yo soy más partidario de salir fuera. Aunque el shock igual es mayor, pero al final yo creo que se recoge más fruto, pues como he dicho, saliendo fuera. Muy bien, Borja, muchísimas gracias. José, Borja, una última intervención. Ya no os hago ninguna pregunta. Lo que sí que, qué recomendación darías libremente, qué dirías, qué consejo daríais, en base a vuestra experiencia y vuestra trayectoria. ¿Consejo de, pero hacia qué? Me aconsejo, pues si yo, tanto a un deportista, si yo soy deportista y voy a caer en vuestras manos en algún momento, o soy, por ejemplo, deportista, venga. Intente evitarlo. Es el mejor consejo. Muy bien. Más que al deportista, quizás, yo creo que es importante los entrenadores. Los entrenadores en España, por tradición, es que, no sé, es un poco, tienen esa idea de que si va a la selección se lo van a robar y todo eso. ¿Entiendes? Que no piensen nada de eso. Al revés. Es decir, nosotros no estamos para robar a nadie. Al revés. Lo que sí nos gustaría es colaborar. Al final, es alumno del que sea, me da igual el que sea. Es su alumno, él es el que lo va a entrenar. Entonces, se puede, pues vamos a hablar e intercambiar opiniones para decirle, a ver, qué es lo que suele, competiciones, que suele hacer él. Bueno, se hace esta, se hace esta. Pues intenta que no pelee aquí porque el mes siguiente tenemos el Open de, no sé, de Austria o el de Turquía, el que sea, o el de Hungría y para que no se lesione empieza a trabajar esto. Eso sí que nos gustaría. Yo lo he hecho en falta. Yo he hecho en falta más colaboración con los entrenadores. Veo a los entrenadores como que están siempre reacios, como diciendo, jo, va la selección, a ver si me lo van a quitar. Pero es que no, a mí no me entra en la cabeza. Debería ser, para empezar, un orgullo. Un orgullo para él, que es el entrenador y nosotros nunca vamos a decir, imagínate que gana que va todo el mundo. Bueno, en este caso, el último que ganó el Mundial el año pasado era un alumno mío. Pero si hubiera sido alumno de, no sé, de Pepito de Cádiz, yo lo hubiera dicho, lo hubiera dicho, este señor es alumno de tal, porque se lo merece, se lo merece, porque es el que está con él todos los días. Y nosotros le hemos ayudado un poco, bueno, pues la experiencia que tenemos a la hora de esto, pero al final el mérito lo tiene su entrenador y el chaval que vale, porque está claro que si gana, él vale. Eso está claro. Entonces, que no tengan ese, no sé, ese miedo, no sé cómo llamarlo, de, no sé, hablar conmigo, con Borja, con Jesús, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Tener más relación. Yo creo que eso es lo que, yo lo he hecho en falta. O sea, y para mí es más cómodo no tenerla. ¿Entiendes? Bueno, pues mira, allá cada uno, pero yo creo que para conseguir metas tenemos que hacerlo. Eso es lo que más veo yo. Muy bien, muy interesante, José. Borja, para acabar, ¿tu consejo? Pues como ha dicho José, al final a nosotros nos vienen los competidores ya formados, son sus maestros y tienen que hacer el trabajo con ellos y como ha dicho José, la comunicación. Que muchas veces no preguntan, una, o por lo que dice José, por lo que viene de la cola a robar y otra porque no quieren preguntar y otra porque no quieren preguntar a veces porque no quieren quedar como de que no saben algo, ¿no? Y todo el mundo no sabe de todo, es que es así, es así. Entonces, yo cuando tengo un problema o tengo una duda, ¿qué hago? Llamo a un experto. Ya está, es lo que hago, no hay ningún problema, oye, esto no sé. ¿Sabes tú? Sí, pues dime. Y eso es lo que habría que hacer un poco y sobre todo, si está enfocado a ir a campeonatos guaco, estudiarse bien el reglamento y ya los sparring, enfocarlos a guaco. O sea, es súper importante. No vamos a hacer un sparring como para una pelea profesional y irlo a un campeonato guaco porque el ritmo es diferente y la comunicación es diferente. Pensar que lo que ha dicho José antes, una patada en la cara vale un punto y un look vale un punto. Entonces, con esa premisa ya es muy diferente al profesionalismo. Entonces, que pregunte lo que dice José, que pregunte, pero no solo a nosotros. Si el chico tiene que hacer una dieta para dar el peso y él no sabe cómo llevarlo, pues que ya cae, que llame a un profesional, a un dietista profesional o lo que sea. Eso es lo que nos gustaría. Que ya vendría el competidor lo más completo posible. Que solo haya que dirigir, decir, mira, así, así, así. No sería perfecto. Y al final, sus maestros son los que han hecho el trabajo, nosotros no. No estamos ahí, lo que dice José, para empujar un poco, pero al final son ellos, el mérito es de ellos y del competidor. Muy bien. Borja, José, un auténtico placer compartir este pequeño espacio con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que, bueno, porque a las personas que han accedido les haya gustado y les haya parecido interesante, que seguro que sí. Así que, buenas tardes y gracias de nuevo por estar aquí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Voy a ver. ¡Vol! ¡Vol! Gracias.